Seguimos con más información en Mazatlán, Sinaloa. Un pasajero golpeó al chofer de un camión del transporte público porque no hizo la parada donde este sujeto de camisa amarilla quería y por eso se puso así de agresivo. Con palabras altisonantes, luego pasó a los golpes, a los manotazos. El chofer guardó la calma. Durante la discusión explicó que no podía detenerse en cualquier lugar porque luego por eso se suben los delincuentes y que las paradas eran simplemente las que hay, las oficiales y no se iba a detener en ningún otro lado. Bueno, pues este señor se puso muy enojado, muy molesto, agredido al chofer y bueno, finalmente todos los pasajeros le dijeron a este sujeto, este orangután de amarillo, que se bajara de la unidad. Gracias. 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 Gracias.